Anda Si, el Kate tenía más velas, pero los bomberos no permiten un riesgo así semejante Ok, muchas gracias, mi amor Ok, muchas gracias Ay, a la lua aquí Prepárate Neymar Yo fui pésimo jugador de fútbol No malo, perderse Yo jugaba baloncesto Un poco mejor Pero este club en Panamá tiene mucha gente que lo sigue Y en realidad, les digo que han demostrado un fútbol de altura y de conjunto Que es algo realmente admirable Así que, esta es una canción ahora de la hermana República del Perú Del poeta peruano César Miró